Primero que nada, tengo que aclarar que yo hago este video solamente con fines educativos y no me hago responsable de lo que puedan hacer con esta información. O sea que, si quieren probarlo, pruébenlo con una base de datos SQL que sea suya. Bueno, primero que nada, explicar qué es una base de datos. Una base de datos SQL es donde se almacenan datos de una página, hasta ahí. No pienso expandirme nada más en el video ni nada, eso es eso. Si quieren buscar más, abajo dejo un PDF que pueden leer e informarse de todo lo que quieran. Así que bueno, ahora pasamos a la computadora. Les voy a dejar algunos dorks. Son básicamente en la, cuál es el error de la página. O cuál es el error en sí que tiene la base de datos, cómo acceder a ello. O sea, sería como un link al error de la base de datos. Van por ejemplo a su buscador y ponen esto. Ya con esto le van a aparecer muchísimas páginas al azar. Ponen, esta es una página al azar de... ¿de dónde es? De Reino Unido y no sé qué otro país es bizarro. Bueno, ponen esto y le van a salir un montón de páginas. Todas esas páginas pueden ser inyectables. Y si quieren una página de su país ponen en mi caso .ar, .argentina, si son de Brasil, .br, si son de Rusia, .ru y así. Yo por ahora busqué así y me aparecieron. Bueno, todas las páginas que al final aparezcan con index.php, el guioncito, id y un número o cualquier otra cosa es porque es inyectable. Así que bueno, yo traté y me llegué a esta página para ver si en realidad, o sea, hasta acá es expecteable. Pero cómo se ve si realmente va a funcionar y no perder tiempo. Básicamente después del número de lo que aparezca, ponés una coma o una comilla o un signo de pregunta o cualquier cosa. Y lo vas a llevar a este error, ¿ven? Tenés un error en la sintaxis del SQL. Es totalmente exploiteable, o sea, inyectable, como lo quieran decir. Así que agarramos el link este. Vamos a terminal SQL. Sí o sí tienen que tener SQL instalado en la computadora. O sea, no es otra cosa, una cosa del otro mundo. Luego que nada, vamos a donde lo tenemos situado. O sea, lo está ubicado. Estas son las carpetas. Y ahora se las voy a explicar. Ahí está. Básicamente, ¿qué fue lo que hicimos? Fue llegar a esta carpeta. ¿Cómo? Pusimos CD siempre y esto de user no. Pusimos solamente de acá hasta acá. Desktop nos cargó CD Hack, nos cargó CD SQL Map, nos cargó CD SQL Map 2. O sea, básicamente hicimos eso, si se dan cuenta, ¿no? Y ahora ponemos CLS para borrar todo. Ahora vamos a empezar con el tema de lo importante, para lo que venía, no solamente. SQL Map.py-U. Ponemos el link de la página. Yon-random. Yon-agent. Yon-dbs. O sea, básicamente estamos indicando que estamos probando si es inyectable o no. Aunque ya sabemos. Pero después de esto nos van a ir diciendo las databases, o sea, las bases de datos. Porque hay dos. Por el general está en Formatio en Esquema y está otra más. Así que le damos ahí. Y ven, acá nos está empezando a cargar. Si queremos detectar puertas traseras de la página, sí, obviamente. O sea, otros links, otras direcciones y cosas. ¿Quieres ir con la búsqueda furtiva o con algo así? Están probando si el parámetro es dinámico. Están confirmando que pueden tener el parámetro y es dinámico. Dice, parece que hay puertas traseras en la base de SQL. ¿Vale? ¿Vos querés saltear otros testeos para otras cargas específicas? Le damos a que... ¿Qué es? Y acá cuando nos diga que pongamos un nivel de riesgo... Y uno de estos, no sé, en inglés. Así que le damos a que no. No ponemos ninguno. O sea, no ponemos nada. Y ahora esperamos a que cargue. Básicamente, hackear es esperar a que cargue. Ah, y dije, mi celular, cierto, que se me rompió la lámpara y estoy con la linterna en su lugar. Cosas de la vida. Y acá vamos a ir cambiando de color. Sí, yo creo que este color queda bastante bien. Verá. Ahí. Yo creo que este color queda muy, muy bien. Pero voy a dejar este. Quiero decir fail o don, depende de cómo lo hayamos hecho. Ahora no va a salir don, pero nos salió un error crítico. Que hay un lag en la conexión. No es nada grave. Errores críticos, podría decir que tiene protección a... Una protección a eso de Wafi, PSI, DS. Eso es crítico, crítico. O sea, que hay una protección. No esto que dice... No, no sé el pollo. No esto que dice que es genérico y desconocido. O dice que está protegido. O sea, no puede ser nada más. Por lo general, esa protección la tienen los bancos y esas cosas. No es explotable con valores nulos. ¿Querés tratar de detectar... En un... En un valor al azar? Yes. Sí. O sea, nos dice que si no ponemos yes, no nos va a andar. O sea, ponemos yes. Si van siguiendo el video paso a paso, lo pueden ir sacando. Igual, quédense hasta el final o si no adelanten un poco. Que voy a decir un resumen de todo lo que hay que hacer. O sea, los procedimientos claves y los códigos. El parámetro ID es vulnerable. ¿Vos querés saltearte otros testeos? Si es que hay otros, sí. Y ahora aparecen dos bases de datos. Un formato de un esquema y esta otra. Así que vamos a poner SQLmap.py.ionu El link de la página, yon, yon random. Yon agent. Y en vez de, yon, yon, yon dbse vamos a poner Yon, d, espacio. Y vamos a copiar esto. Bueno, me voy a estar en copiar esto. Controld C. Y ponemos esto. Y ahora ponemos yon, yon tables. O sea, para la muestra sin tablas. En una tabla, no en tablas, eso sería columna, pero vamos a tener solo una tabla. Pues, eh... Que algunos, dice arriba que algunos están protegidos. Acá arriba, se los marco ahí. Admin-hoser es claramente el que vamos a atacar ahora, porque admin es lo más importante después de tener una página en admin, porque sin admin, o sea, es como que no tiene nada importante. Así que vamos a poner el código que pusimos antes. Ah, no lo copié, bueno. Vamos a ir hasta arriba, vamos a buscar el código que pusimos antes, este de acá. Vamos a ir a editar, marcar, y lo vamos a marcar todo. Y ahora vamos a bajar, bueno, vamos a poner control-v, ya se nos pega. Y borramos yon-tables y ponemos yon-t, y ahora vamos a poner admin-uso. Yon-guion, no, punto, punto. User-guion-column, yon-guion-dam. O sea, que lo vamos a dumpear y que nos lo muestren columnas. Saben que no es tan complicado hackear, o sea, es saberse un par de códigos y ya está, o sea... No, no es que tenés que ser súper prodigio para poder hacer, o sea, cualquiera lo puede hacer. O sea, más viendo un video y ahora que estamos en, no sé, YouTube, revolución digital. Y ya decir revolución digital sin que se me vengan pensamientos de viral a la boca, es como medio complicado. Pero, sí. Bueno, bueno, ahí tenemos email, contraseñas, y bueno, etc. Si queremos, sí. O sea, si queremos otros que sean... Si queremos atacar... Piedad... Eh... Basado directamente. Le vamos a dar enter, que nada. Eh... Common password... No. No quiero nada de eso. Así que ahora vamos a crackear esto y nos va a aparecer en una columna todas las estadísticas. Bueno, esto es un procedimiento activoso, así que pago la cámara porque está sin batería. Así que cuando ya esté cargado, lo voy a dejar a cámara rápida y van a ver. Bueno, acá ya cargó, se crackeó todo y ya tenemos... Eh... Bueno, contraseñas, emails, tenemos nombres, los errores que tuvieron poniendo sus claves. O sea, que esta es tu clave, me cago de risa. Eh... El nombre de usuario que tienen... Y... Y la contraseña. Me encantaría que si el video te gustó y pudiste aprender algo, le dirás like, compartas... Y también me pidas en los comentarios qué es lo que quieras aprender. Yo puedo enseñar desde Android, iOS, Linux, todo con celulares, computadoras, a mapear redes, buscar contraseñas, conectarse a servidores proxy... No sé, hacer exploit, hacer DDoS... Acá va bastante complicado. Espero que no lo usen para mal, solamente lo doy con buena intención todo lo que estoy explicando. Solamente es por un hobby, no lo tomen a mal. Así que bueno, espero que les haya gustado. Den like y... Chau. Bueno, así que vamos a enumerar los pasos así como medio en blanco y negro, viste. Primero, buscar una página con el dork correspondiente. Segundo, fijarse si es inyectable. Tercero, hacer todos los pasos con los códigos. Cuarto, dumpiar. Y quinto, hacer lo que quieras con información. Música Música